¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¿Me puede usar el micrófono de 4? ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está todo desconectado! ¡Dame tu mano! ¡Au! 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 ¡Apensa mi mano! ¡Dile Señor! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Recibe mi respuesta! ¡Recibo mi respuesta! ¡Por mucho tiempo! ¡Le vengo pidiendo! ¡Te vengo pidiendo! ¡Gracias! 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 hoy, hoy, dóblate dóblate, dóblate para todas partes dale, dale, dale con libertad dale, 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 con libertad ahora puedes hacer el atacarate dale ¿te quedó algo? un poquito con piedras levanta todos los terceros dile Señor completos, total y permanente fuertes, fuertes, fuertes fuertes, fuertes, fuertes ahora mi a su nombre a su yo tengo y Señor y Eduardo tengo dolores levanta tu nariz dile que se revisa que está atrás revisa tu cuerpo gloria a Dios tócate la frente hasta los ojos ya no te duele gloria a Dios pide tu salida adiós a tu le dame tu nariz a la gracia si hace esta lucha llena de cosas tienes que pedirle a Dios que te dé una salida integral dile Señor Jesús sáname de todas mis dolencias por tu misericordia recibe ahora ¿quién va a ser para aquí?